¿Tres todo? Claro, traigo cuatro fotos sin retoque y... ¡Tamaño cartilla! Ajá, y traigo comprobantes de estudios y de domicilio. ¿Y la copia del acta de nacimiento? Certificada. Traigo todo. Ahora sí, al servicio militar. Además, alistarse no cuesta y podemos terminar la primaria o la secundaria durante el servicio. Programa Sedena CET INEA 1999. Para mayor información, llama al 01800603. Por la educación, ¡vamos juntos! ¡Gracias!